Este video es powered by Ranger Con punta de brillante color verde En los laterales Las tapaderas cromadas completamente El disipador en la parte inferior Del radio en color verde Para que haga juego Con las perillas punta de brillante Todo el disipador En color verde Ahí lo podemos observar De igual manera la caja de llamadores En el mismo tono Color verde con su perilla E iluminación en color verde Su base de uso rudo también Para que haga juego con el cromo De las tapas en los laterales La iluminación del ventilador En la parte inferior También la podemos encontrar En color verde Para complementar este radio Personalizado para nuestro compa Miguelito Podemos encontrar la nueva Bocina personalizada Al color del radio Aquí la podemos observar De igual manera en color verde Con combinación en cromo Ahí está lista Para enviársela a nuestro amigo Miguelito La base de uso rudo Por acá la tenemos En esta ocasión no la montamos Ya que quería presentar La bocina al radio Y la base Bien Y esta caja de llamadores Tiene 5 llamadores de entrada Una presentación personalizada Y 4 músicas de fondo Vamos a escuchar Los llamadores Y la presentación personalizada Este es el llamador de entrada Número 1 Este es el llamador Número 2 El llamador Número 3 El llamador número 4 El llamador número 5 Y esta es la presentación personalizada Estás escuchando Desde Concord, California A borde del portal de lujo Ahí tenemos la presentación personalizada Del tremendísimo Miguelito De igual manera tenemos El modo ruleta El modo ruleta Lo podemos encontrar aquí En el último switch Los tres primeros switches Controlan las seis músicas de fondo Dos en cada uno Arriba o abajo En medio apagados El modo ruleta Solamente es encendido o apagado Ahora vamos a escuchar Las músicas de fondo Y esta es la música de fondo Número 1 Ahí está la primera Vamos a escuchar La segunda música de fondo Aquí tenemos el control de volumen Vamos a escuchar La tercera música de fondo Y esta es la cuarta música de fondo Ahí están las cuatro músicas de fondo De igual manera tenemos El modo ruleta Aquí de este lado Podemos encontrar Dos switches Que controlan las cuatro músicas de fondo Del lado del canal En medio apagado Arriba un efecto Apagado O el otro efecto El modo ruleta Solamente enciende y apaga Y tenemos El efecto de la barra de LED En medio apagada la barra Un efecto U otro efecto Aquí tenemos el modo ruleta Y aquí está El radichito Ranger RCI-63FFD4 Para nuestro compa El tremendísimo Miguelito Espero que les haya gustado Este video No olvides darle like Comentar y compartir Si es que te gustó Yo soy el Junior De Mr. XCV Shop Hasta la próxima